Y seguimos avanzando sus amigos de Trebol Dorado Ahora si con nuestros compas de los torrenciales Compa Iván, mi compa Ángel Aquí con la treboliza mi compa por ahí Saludos a toda la plebada por acá compadre Hola muchachos por acá de la Trebol Dorado A unos ventanos por acá esto que ya por nombre compadre por ahí Una tostada para el antojo mi compa Y dice márquenle pariente, a unos Por las orillas entre las brechas y por las calles de la ciudad Motorola son digitales, tanto volumen para escuchar Porque el gobierno anda bien perro y dice que nos van a agarrar Y que mis balas fueran de goma, sus chalequitos van a reventar Una tostada para el antojo, las papas calientes van Un tartamudo que nunca me habla, pero que los hace recular Un loco en banda y los cocobas, un pibibí para tronar Doscientos tiros, andan filosos, dos vacaciones quieren agarrar Muy bien copiados mis chavalones, todos en onos pa' patrullar Los del estado y casco negro, luchan con ellos pa'l norte van Aquí hay de toño para adorarle, pero mejor le vamos a esquivar Porque entre ellos hay encubiertos, un movimiento vamos a checar Hemos topado con los del lago y con los del guarda nacional Nos han quitado algunas gentes, sus elementos igual se van Aquí la cosa está muy tensa, pero el cartel verga se nos va Porque ya estamos bien acuareados y más de las temanatas no hay Aquellos diez con mucho cuidado y el gran estado hay que trabajar Hay chapulines y traicioneros, pero una tabla no se hace hablar Pa' que la gente es tan millón, a los que venga saben atorar Los carros duros y empolvados, no saco más para patrullar Una tostada para el alto, con los lanza papas calientes van Un tartamudo que nunca me habla, pero que los hace recular Uno con banda y dos con cuba, un mini para tronar Doscientos tiros que andan peloso, sus vacaciones quieren agarrar Música Hasta sale, compadre, con el trébol dorado Ay, que da Música Gracias.